Me lo imagino muy alto y con los brazos cortitos Me lo imagino con los brazos cortitos Los pies grandes Amigo No vamos a hacer todos tan chiquititos Por fin sí será chiquitito Pero él no Hay un poquito más alto El cuello largo La cabeza chiquita La cabeza chiquita